De tus besos me muero Tú sabes quien llega otra vez Con los nuevos estilos Originalmente Ecuatoriano de corazón Escúchalo corazón El corazón radiante Puro sentimiento Anita bonita, linda miradita Ay de tus ojitos ando deseando Anita bonita, linda miradita Ay de tus ojitos ando deseando Pero tú no quieres Anita bonita Dice miedo tienes que yo te dejaré Pero tú no quieres Anita bonita Dice miedo tienes que yo te dejaré Anita bonita Con tu dulce mirada Con tu dulce mirada Me sigues conquistando corazón Si tú me supieras Cuanto yo me inspiro Entre tu ausencia Siento que me muero Si tú me supieras Cuanto yo me inspiro Entre tu ausencia Siento que me muero No es que tú preocupes Que te dejaría A ti yo más quiero En toda mi vida No es que tú preocupes Que te dejaría A ti yo más quiero En toda mi vida Corazón A ti yo más quiero En toda mi vida Corazón Anita Castro Aquí va para ti Con todo mi chum Y para todos mis compatriotas Ecuatorianos de corazón Nunca dejemos Ni neguemos De donde venimos De los santos páramos Ecuador Baila, baila chiquita Y para toda la familia H Sin vaina Anita bonita Linda miradita Ay de tus ojitos Ando deseando Anita bonita Linda miradita Ay de tus ojitos Ando deseando Pero tú no quieres Anita bonita Y este miedo tienes Que yo te dejará Pero tú no quieres Anita bonita Y este miedo tienes Que yo te dejará Mucho corazón Porque tienes miedo Si yo te dejará Que te quede claro No me compares Con cualquiera Si tú me supieras Cuanto yo me inspiro Entre tu ausencia Siento que me muero Si tú me supieras Cuanto yo me inspiro Entre tu ausencia Siento que me muero Déjame cuidarte Déjame cuidarte Déjame amarte Anita bonita Linda churudita Déjame cuidarte Déjame amarte Anita bonita Linda churudita Déjame cuidarte Déjame amarte Corazón Así nomás te canto, me quita la verdad Suena Luchito